Daniel Sánchez, quien con una anotación contribuyó al triunfo por 4-1 de San Francisco sobre Matamoros, asegura que el equipo está armado para ser campeón durante el segundo torneo Elite Veteranos Rosa del Tepeyac y que están listos para superar todos los obstáculos, incluidos los extracancha. Daniel Sánchez Martínez, pertenso del Club Deportivo San Francisco. Bueno, pues un partido que estaba prácticamente dominado, ¿se confían al último? ¿Qué reflexión deja? Bueno, sí, ya por la ventaja que llevábamos echamos tantita la confianza, pero bueno, ya fue al último prácticamente, tuvimos varias oportunidades de gol, pero nos faltó concretarlas. ¿Cómo ve el nivel de este torneo? No, siempre ha sido bueno este torneo, ¿no? Desde el pasado estoy aquí con este equipo y junta buen equipo y hay buen... En el pasado, sí, exactamente, he ganado las de final, pero por cuestiones extracanchas o no sé, hemos ganado en la mesa, pero éramos candidatos a salir campeones. Ahora sí van por todo. Pues al parecer el equipo está conformado para eso, para acercar el campeonato.